No confíes en esa tropa, que de simpático no tiene nada, de buen rollo en nada, que es un borde del tamaño de un buey, que arremete contra el más débil, insultante, repugnante, vea la siguiente exclusiva mundial y sabrán que... ¡Qué movimiento! ¡Apaga la tele! ¡Pancho! ¡Pon Quack FM! ¡Que seguro que están echando un programa estupendo a estas horas! ¡Está en la radio y me lo entienden! ¡Espera! ¡Aguí! ¡103.4! ¡Una fiesta! ¡Apunta bien! ¡Sí! ¡La fiesta de chanfa y la bizarra! ¡Naciendo 3.4! ¡Acabo de dejar el micrófono! ¡Oh! ¡Mira! ¡Está sonando chanfa y la bizarra! ¡Qué simpáticos son estos chicos! ¿Verdad? ¿Lo recuerdan a nosotros cuando estábamos empezando? ¡Este también tiene animales! ¡Qué tiempos aquellos! ¡Qué tiempos! ¡Eh! ¡Un momento! ¿Por qué se escuchan esos ruidos? ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que estamos escuchando ahora? ¡No! ¡Esto es bien estrantoso! ¡No! ¡No! ¡No puede ser otra cosa más que obra del malado profesor Guacamalo! ¡No! ¡Sí! ¡Vamos a detenerlo! ¡Vamos a... ¡Vámonos! A ver, te supongo, se han metido en un enc... ¡Vámonos! ¡A poco! ¡Vamos! ¡Vamos hasta allá! ¡Sí! ¡Amigo Pancho! ¡Vamos a... ¡Vámonos! 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 Vamos a teletransportarnos con este coche Cuando alcancemos la velocidad de 140 kilómetros por hora Nos teletransportaremos automáticamente hasta Cuac Voy a dar la vuelta en la rotonda para coger velocidad ¡Vámonos por ello! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Frijolito! ¡Ven con nosotros! ¡Vámonos! 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 ¡Rápido! ¡Tenemos que ir a buscar el guacamole! ¡Ahí se esconde! ¡Vamos chicos! ¡Que no nos suena Procesor Guacamalo! Deberemos salvar este obstáculo para poder adentrarnos en su guarida. ¡Salta, güey! ¡Vamos! ¡Ya estamos dentro! ¡Vamos a por la puerta, les decimos desterrajar el cerrojo! ¡Vámonos! ¡Aquí es sin duda! ¡Son sus malvadas siglas! ¡Oh, parece que tenemos el primer problema! ¡Es una cerradura de doble fidelidad! ¡Ya estamos aquí, malvado profesor! ¡Me estoy haciendo que aquí no tiene lo que tengo! ¡Aquí está el trono del malvado profesor Cuacamalo! ¡Pero no hay rastro de cuacamoles de verdad, verdadero! ¡No lo hay! ¡Ha estado aquí hace poco tiempo! ¡Vamos a ver si lo encontramos! ¡Vámonos! ¡Vámonos allá! ¡Mira! ¡Mira, es el trono de botamoles! ¡No tienes una lejanía! ¡Cuidado, frijolito! ¡Tienes detrás los malvados porfílagos del sector Cuacamalo! ¡Justo detrás de ti! ¡¿Dónde?! ¡Detrás de ti! ¡¿Detrás de mí?! ¡Sí! ¡Aaah! ¡No hay rastro de los murciélagos! ¡Aaah! ¡No hay rastro de los murciélagos! ¡No hay rastro de los murciélagos! ¡Aaah! ... ¡Aáá! ¡Aah! ¡Ahí no más! ¡Ay no más! ¡Esa cosa de piedra parece el cuartel todavía más secreto del profesor... ¡Guacamalo! ¡Santo cielo! ¿Qué es eso? Es una pista que nos acerque al... ¡No, cuidado! ¿Puede ser guacamoles? No chingues más con guacamalo Ahí no vas a ver esas cosas, pendejo ¡Es una trampa! ¡Pone H de B! ¡Cuidado! ¡Pintingo! ¡Cuidado! ¡Tienes un fiestero! ¡Otra vez un fiestero! ¡No! ¡Pancho! ¡Esos murciélagos significarán que estamos acercándonos al verdadero escondrijo del doctor Cuacamalo! ¿Tú crees? ¡Yo creo que sí! ¡Pues vamos! ¿Dónde crees que está el escondrijo? ¡Espera! ¡Espera! ¿No oyes algo? ¡Cascas! ¡Lo que hemos sudado por escapar de ese malvado humo negro! Sí, menos mal que inventaron este del flash forward y no ha visto nadie como no se nos librado Ha costado pero ya estamos al lado de la maldi... de la malvada guarida aún más secreta del profesor Guacamalo ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Ahí está Frijolito! ¡Pero no puede ser Frijolito! ¡Los murciélagos son sus amigos! ¡Y además había muerto hace 5 minutos! ¡Ándele pendejo! ¡Claro que no sois Frijolito! ¡Soy su malvado hermano gelo! ¡El profesor Guacamalo! ¡Y tengo lo que buscáis! ¡El Guacamole! Si lo queréis... ¡Venid a por él! ¿Has oído? ¡Nos está retando! ¡Vamos a por su Guacamole! Si queréis conseguir el Guacamole... ¡Os daré una opción! ¡Tendréis que superar esta prueba! ¡Ay Dios mío no más! ¡Nooo! ¿En qué mano tengo el guacamole? Ay, no sé ¿En esta? ¡Me cachis! ¡Habéis acertado! ¡Lo conseguimos! ¡Tenemos el guacamole! ¡Guacamole! ¿Cómo puede ser? ¡Me muero! ¡Tenemos el guacamole! ¡Y antes de lo acostumbrado! ¡Y yo soy conmigo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!